Con seis partidos, mañana comenzará la programación de la primera fecha en el torneo de ascenso con la participación, recuerden, esta vez de 16 equipos. Paulo César. Germán, uno de los que espera llegar a la primera división será León, ese equipo debutante que tendrá como sede turbo en el corazón del Urabá Antioqueño. El Urabá Antioqueño está ubicado al noroccidente de Colombia, a orillas del océano Atlántico y a la región bananera más importante del país. La tierra que tiene hoy como máximo exponente en el fútbol mundial a Juan Guillermo Cuadrado, tendrá un gran evento deportivo mañana. Estrenará su equipo en la primera vez profesional. El Urabá Antioqueño se ha caracterizado por sus jugadores y sus deportistas, específicamente futbolistas que ahora vamos a poder tener esa parte humana en el equipo. Los Leones de Urabá ante Río Negro jugarán como locales ante el Deportivo Pereira, en el que será su primer partido en el torneo. Es una transformación que ha tenido Deportivo Río Negro, que tenía su base en Río Negro, luego estuvimos un año en Bello y ahora pues ya con transformación social a Leones Fútbol Club vamos a estar en la zona de Urabás. El escenario lleva el nombre de la turbina John Jairo Trelles, quien es una de las máximas glorias de Atlético Nacional. Ahora pues a ser protagonistas, creemos que tenemos un equipo alegre, que hizo un buen matrimonio con la afición, una afición alegre, entonces esperamos hacer un buen torneo. Mañana los Leones quieren rugir y conseguir su primera victoria en el JJ Trelles de Turbo.